Y continuamos en Mascotas al Parque, hablando de este tema tan importante que es la solidaridad, la entrega, pensar en el otro, ponerse en los zapatos del otro. Y precisamente para hablarnos de eso, nos acompaña la Fundación Hopet. Natalia, bienvenida. Y aquí tenemos a estas pulgas que, por cierto, también están buscando hogar, ¿cierto? Sí, muchas gracias por la invitación. Estas son tres pulguitas que están en adopción actualmente. Tienen dos mesecitos y estamos en búsqueda de una familia hermosa que las acoja. Natalia, yo siempre he dicho que ayudar, colaborar, comprometerse es muy difícil. Es muy difícil porque es, lo digo yo, una batalla. Una batalla en la que uno se carga con un montón de emociones, buenas y malas. Hay historias muy tristes que ustedes son los encargados de convertirlos en finales felices. Pero también se encuentran con muchas barreras y obstáculos en el camino, en esta labor de ayudar, de ayudar a estos seres que no tienen voz. Yo quiero que nos cuentes un poquito de la trayectoria de la Fundación, que nos cuentes cuáles han sido esas historias que más les han llegado a ustedes al corazón. Bueno, Hopet nació, yo he sido rescatista hace más de 10 años. Hice parte de muchas fundaciones y realmente quería darles como una oportunidad más grande a ellos. Y creamos Hopet, hace unos meses ya oficializamos la fundación. Tenemos varios casos que son los que nos hicieron como salir adelante con el tema de los rescates. Hay uno incluso hace poquito, hace una semana llegué de San Andrés, que estábamos haciendo el aporte pues como en apoyo a los animalitos que estaban en situación de calle, que estaban heridos y fue un caso súper complejo porque trajimos a uno de los peluditos para Medellín. Entonces realmente la situación con los peluditos de calle es un caso pues importante de tenerle cuidado ahora. Hay demasiados perritos que están en zonas vulnerables, personas de escasos recursos que no pueden patrocinarle su esterilización, vacunación, vitaminas, desparasitación. Ahí tú mencionas algo muy importante a lo que yo siempre, siempre le he hecho fuerza y es el tema de poder operar las mascotas. Yo creo que poder controlar la población que tenemos es importante por la esterilización. O sea, si esterilizamos estamos dándoles la garantía de que realmente vamos a controlar la población que en este momento hay mucha población o muchos perros y gatos en situación de calle. Exactamente, nosotros hacemos énfasis en este tema porque realmente por una perrita que esté digamos en situación de calle y entre en calor, son aproximadamente cinco o seis perritos que van a estar también en el mismo estado vulnerable de seguir procreando. Entonces hacemos mucho énfasis, ayudamos mucho a las familias de escasos recursos donde les patrocinamos. Digamos, ellos son de una familia de campesinos que no tienen la forma de darles pues como un hogar a ellos ni esterilizar a la mamá y al papá. Entonces ya esterilizamos al papá, esperamos a que termine de lactar, esterilizamos a la mamá y ya quedaríamos listos para que la población vaya disminuyendo un poquito y no tengamos tanto perrito en la calle. Natalia, muchas personas dicen, a mí me da miedo donar porque no sé realmente quién sí es fundación, quién realmente está haciendo la tarea. Tenemos que decir la verdad y es que en este mundo encontramos a muchas personas que de verdad tienen el corazón dañado. Yo siempre digo, tienen el corazón tan roto que engañan diciendo que van a ayudar. ¿Cómo podemos decirle a la gente, decirle, vea, busque este tipo de fundaciones, que estas sí están haciendo la tarea? O sea, ¿cómo identificar que realmente son personas que sí están ayudando a esas mascoticas en situación de calle? Bueno, es muy importante el tema que tú tocas porque realmente por eso nació la fundación, al ver que de pronto muchas perdían como el enfoque y se iba más por el tema monetario que realmente el tema de los animalitos. Yo siempre los invito a que visiten las fundaciones, a que antes de adoptar revisen dónde están, cómo los tienen, si están en buen estado de salud, porque algunas los entregan enfermos. Nosotros tratamos de que siempre, incluso si no adoptan con nosotros, tenemos todo el apoyo. La fundación cuenta con veterinarios, etólogos, quienes nos apoyan en todos los temas de adopciones. Entonces, cuando alguien, digamos, está en lista de espera pero no alcanza a adoptar con nosotros, igualmente le damos todo el apoyo y la asesoría. Exactamente por lo mismo, porque muchos entregan el animalito y los dejan como solitos, son papás primerizos con mascotas, entonces no saben realmente cómo abordar, digamos, esa primerita mascota que van a tener en casa. Bueno, hoy, ¿cómo podemos ayudar a Hoppet a seguir haciendo su labor, a seguir haciendo este trabajo tan bonito de pensar en las mascotas que están en situación de calle? Bueno, los invito a que nos sigan, vamos a estar posteando todos los animalitos que tenemos para adopción, estamos haciendo un apoyo muy grande, el tema de San Andrés y Providencia, también el tema del Chocó. Entonces, los invito a que se unan, nos sigan en las redes sociales, si tienen alguna duda, si tienen también dudas con sus peluditos, pueden acercarse a nosotros, les resolvemos todas las dudas que tengan, invitar a que apadrinen estos chiquiticos, porque realmente nosotros hacemos un tema de proceso completo. Expliquemos un poquito, ¿qué es apadrinar? Bueno, el plan padrino para nosotros es, tenemos estos chiquiticos actualmente, lo que hacemos es que las personas dicen, yo quiero apadrinar a esta chiquitica, entonces, ¿con qué la padrina? Pues apadrinar con desparasitante, con el antipulgas, con el concentrado, y así garantizamos de que todos tengan un crecimiento, pues, muy saludable. Bueno, en este momento, ¿la fundación cuántas mascotas tiene Buscando Hogar? Tenemos 15 actualmente, en su mayoría todos son cachorros, porque estamos apoyando algunas comunidades vulnerables, en este caso estamos con el tema de la Camila, que es una invasión en Bello, y entramos a la comunidad, llevamos varios rescates y estamos haciendo jornada de esterilización, entonces, tenemos 15 peluditos cachorros, que cuando ya cumplen la edad, que son los dos mesecitos, ya entran a proceso de adopción. Quienes están en casita y quieren adoptar alguna de estas tres chiquitas, hay que cumplir unos requisitos, porque para adoptar una mascota, mejor dicho, necesitamos, ¿qué se necesita para adoptar? Y para quienes están interesados en casa, pues, que nos llamen para que hagan las preguntas, pero por supuesto, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, tenemos varios requisitos y hacemos mucho énfasis, porque realmente nuestra labor no es recoger y entregar, sino que queden en muy buenos hogares, tenemos un seguimiento durante todo el tema de salud, desparasitación, esterilización, entonces lo que hacemos es, tienen un formulario que deben llenar, de ahí de ser aprobados, seguimos con la visita domiciliaria y la entrevista. Hacemos visitas durante el primer mes para que veamos si está acoplado, si tienen otros peluditos, si se está haciendo bien el proceso de acople con ellos, para que ni el que ya está en la casita, ni este que llega nuevo, tenga ningún problema, pues, de conducta. Ustedes, además, realizan ese acompañamiento a las familias para también aprender, aprender a cómo ser un hogar responsable e idóneo para las mascotas. Claro que sí, nosotros estamos ya acostumbrados que entregamos peluditos y son llamadas hasta las 12 de la noche, tenemos toda la atención con ellos, sabemos que no es fácil, que muchas veces, digamos, en el tema de los cachorros, es un poquito complejo, que de pronto lloran en la noche, entonces ya le decimos con la etóloga, la etóloga siempre tiene una cita previa antes de entregarlos, en donde les decimos deben tener un peluchito, deben tenerle de pronto una almohadita caliente, porque están separaditos de los hermanos, entonces siempre hacemos el acompañamiento para que las familias no se sientan solas y que de pronto en un momento, pues, de confusión, de no saber qué hacer, de pronto actúen de una mala manera. Natalia, ¿cuáles son las redes sociales y el teléfono? Bueno, las redes sociales es arrobajopet.co y el teléfono es 311-444-5719. En el transcurso de nuestro programa, estas tres mascoticas van a estar buscando hogar, si usted todavía no comparte la vida con un amigo de cuatro patas, lo invitamos para que conozca la verdadera, porque realmente cuando uno tiene una mascota es cuando conoce qué es el amor, ¿qué es eso de que otra persona, o más bien otro ser vivo, dependa de uno, dependa del amor, también de los cuidados, pero por supuesto que te alimente, que te alimente de buenas energías y de ese cariño verdadero? Exactamente, de las cosas bonitas de nuestro proceso es ver cómo no sólo la vida del peludito cambia, sino de las familias. Realmente tenemos muchísimas anécdotas con los adoptantes donde dicen, jamás me imaginé que me iba a cambiar la vida, otros que perdieron a un ser querido y llegó en ese momento el peludito y dicen, nos ha cambiado todo, nos ha dado esperanza, nos ha llenado como de felicidad. Realmente yo siempre les digo, es un cambio de vida muy grande, pero para algo muy positivo, te abres a más personas, encuentras espacios de esparcimiento, yo siempre les digo a todos, o sea realmente cuando uno lo saca, no lo saca a ellos, sino que ellos lo sacan a uno, a que se abra otro entorno diferente.